amigos buenos días buenas tardes buenas noches en un vídeo que dejo allí en la descripción estaba enseñando hace unos días los dos métodos principales de apagar un playstation 5 pues recién comprados y aún no estamos muy acostumbrados con él el método número uno de apagar es teniendo presionado el botón de encendido acá durante varios segundos lo tenemos presionado hasta que de dos pitidos hasta que dos pitidos lo soltamos y él se empezará a apagar el otro modo que les mostré era presionar o irnos a donde esté el perfil entramos al perfil nos vamos a donde dice salir y después que nos da salir presionamos el botón de ps y abajo nos da la opción de apagar como pueden ver ahí entonces presionamos x en el símbolo de apagado y la consola se va a apagar hoy les quiero mostrar el tercer método pues que el más común el más usual pero necesita ser configurado porque al mero inicio no viene a mano entonces qué es lo que tenemos que hacer para este método vamos a presionar el botón ps de manera rápida así y lo soltamos y nos da y nos despliega un menú de opciones como pueden ver abajo ustedes para configurarlo si ven ustedes al final al mero final también está el botón de apagado dice encendido pero también tiene el símbolo de apagado o encendido de nuevo les explico me regreso como entran ahí presiona ligeramente presionan esto y lo sueltan rapidito y les abre ya entonces se van para acá hasta el último y ahí pueden apagar también pero ese botón lo pueden poner más acá más cerca para navegar hasta el final como se hace cuando están sobre el botón presionan el botón de opciones de este modo y de ese modo entramos a la manera de configuración entramos hasta el botón presionamos x sobre el botón y de ese modo lo podemos mover para donde queramos en este caso lo voy a poner después del home ahí de segundo presionó x para que se quede ahí le toco círculo y se regresa ahora qué va a pasar cuando toque el botón ps el de apagado o encendido me va a salir ahí ya de nuevo tocó botón ps y ya me queda ahí abajo en segundo presión el botón x y la opción de apagar playstation 5 ahora sólo es esperar gracias espero les sirva